Tehuacán Alumnos del bachillerato Leonardo Da Vinci, quienes buscan hacer conciencia en Tehuacán todo lo que han encontrado en su paso y además ese llamado a concientizar a la sociedad para evitar que Tehuacán se convierta en un verdadero tiradero de basura, por supuesto, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. El mayor depredador somos nosotros, si no cuidamos nuestro planeta, ¿quién? Y aparte tenemos las nuevas generaciones que son ellos y ellos van a tener a su vez hijos. ¿Qué descendencia o qué planeta les vamos a dejar? ¿Qué es lo más grave que han encontrado en este recorrido durante la mañana? Mire, hemos encontrado aves, aves muertas, hemos encontrado rastrillos, que inusualmente se está encontrando un depósito de basura y no la depositan. Tenemos también desechos de nuestras trabajadoras que dejan ahí papel higiénico, colillas. Lo que hemos encontrado es más colillas en el parque ecológico, de allá venimos. Entonces es lamentable. A ver la otra. Allí viene la agua. Entonces, miren, eso es lo que encontramos. Por aquí viene la agua. Viene esto, ¿no? Mira, una bolsa con... Yo digo que el proyecto también sería poner unos contenedores para las polillas, cigarros. El marco del Día Mundial del Medio Ambiente y pese a ser la responsabilidad de las autoridades correspondientes, pero más de los ciudadanos, el no contaminar, el evitar la contaminación visual, eso no pasa en Tehuacán. La realidad, la realidad es otra. Si no, para puestra de ello, vamos a mostrarles cómo en infraestructura urbana se encuentran colocados diversos carteles, diversos anuncios que dan mala imagen al municipio de Tehuacán. En las imágenes, Edgar Reguino, Germán Ignolasco, reportero informativo 50.